Ella regresa Y viene con todo Viene demasiado fuerte Pronto Ella y su música Estarán cerca de ti Yolandita está de vuelta Y viene demasiado fuerte Sin duda el disco más esperado del año Se acabó la espera Demasiado fuerte el disco Disponible desde el 5 de junio en todas partes